El escándalo total. Escándalo total. Morena Real destruyó a Jorge, su padre. . Morena Real sorprendió a propios y extraños al publicar una serie de historias en Instagram con fuertes críticas hacia su padre, Jorge. Cuando la relación entre padre e hija parecía ser intachable, Morena sacó trapitos al sol y revolucionó el mundo de la farándula. . Desde hace un tiempo, Morena ya no se guarda nada, le responde a sus detractoras de manera agresiva e incluso también se animó a protagonizar una pelea mediática con Natasha Haidt, una de las personas más picantes del ambiente. . En esta oportunidad, More sacó a la luz algunas diferencias que tiene con su padre, Jorge. . . . . . Ha dejado cosas por nosotras, es cierto punto pero que dedica su tiempo en nosotras como dice, tampoco es cierto. . . Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe, escribió la joven. . 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